¿Cómo se puede vivir juntos en la misma fraternidad? ¿Cómo se puede vivir juntos en la misma fraternidad? Es una persona que está leyendo constantemente, no sé si es por los viajes, también a algunos libros de nuestro contexto cultural, José Antonio Pagola, que es uno de los que sigue en sus lecturas. En este pueblo de Biblio la comunidad cristiana está dividida en dos, casi al 50%, también la hace siempre mención, la comunidad protestante y la comunidad católica, y seguramente que esto es una de las cuestiones que ha marcado su personalidad, haber vivido en un contexto ecuménico. Del punto de vista intelectual, centró sus estudios y consiguió su tesis doctoral en la Universidad de Friburgo con una tesis sobre el Descensus Dei, haciendo una lectura de la Teología de la Cruz en Bomba al Tassar. Y eso le capacitó para enseñar un periodo de su vida en el Seminario de Coria, en el Seminario Mayor y en la Facultad de Teología de la Suiza Italiana. Pero hay otra experiencia académica que yo creo que ha marcado más, a la mitad de la vida, la experiencia que hizo en el Instituto de Formación Humana Integral de Montreal, después de haber hecho la primera experiencia como ministro provincial en Suiza. Tres años de formación humana a los que él refiere que sin esa experiencia le hubiera sido muy difícil animar y acompañar a la orden en estos casi diez años. A nivel de gobierno, pues no se pueden decir ahí todas las cosas, significativo es que fue presidente de lo que nosotros llamamos la Confer Suiza durante seis años y también fue presidente de la Comisión de Planificación Pastoral de la Conferencia Episcopal Suiza. Después volvió a ser otra vez provincial y ha sido reelegido como nuestro ministro general por segunda vez. En el momento actual es el presidente de la Unión de los Superiores Mayores sustituyendo a nuestro español a Adolfo Nicolás. Yo diría tres cosas igual así como un poco más personales. A nivel de gobierno creo que se nota mucho que es un suizo por estas experiencias ecuménicas y los frailes... Y los frailes dicen que se esfuerza en la actividad de gobierno en integrar siempre en el consejo a las minorías. Es especialmente sensible a las minorías. Está obsesionado con el tema de la fraternidad y hay casi como una frase que le define, que repite siempre, y es que ser un hermano menor significa ir allá donde ninguno quiere ir. Esto es una cuestión más personal, entre las cartas que ha escrito, y con esto acabo a mi modo de ver, las mejores cartas que ha escrito son aquellas que hacen referencia a la formación, la llama de nuestro carisma, hablando de la formación y orientando la formación inicial, álzate y camina de la formación permanente y la última carta que ha escrito para animar el proceso de la raza de formaciones, que es identidad y pertenencia. A ti la palabra. Muchas gracias. Quería hablar español, pero... Pero... Las limitaciones son tan grandes que es mejor italiano en este caso. Podría hablar alemán y francés, pero no es lo mismo. Mejor que no lo hagas. He dado como título, tomando punto de aquello que me han sugerido, la fraternidad como tarea y como regalo. Es muy difícil, como ministro general, encontrar el tiempo para elaborar una conferencia de manera sistemática, lógica. Por lo cual, el texto que presento, mi reflexión, se trata un poco de... Tener presente la gallina, cuando está comiendo aquí, comiendo allá, y de vez en cuando crece alguna cosa, se trata más de un puzle que de un discurso sistemático organizado. También está inspirado de lecturas, como he dicho antes, Jaime. Leer me gusta mucho. Algunas novelas. También si son duras, como de Dostoyevsky. Las he leído varias veces. Tomando inspiración de mi madre, que era una sastre sencilla en un pueblo de montaña, no había nada más que la lectura. Y cuando había agotado todos los libros en italiano, se compró un diccionario italiano-alemán, que todavía lo conservo como una reliquia, porque gracias a ese diccionario he sido capaz de leer a Tomás Mann, que no se trata de algo fácil en alemán, desde luego. Querría ofrecer una mirada apostólica sobre el sentido de la fraternidad, como ha nacido dentro del orden francescano, y como se ha perdido un poco en el tiempo, y como se ha vuelto a descubrir, y como somos todos llamados hoy, si tratamos de ser coherentes, a llevar el ideal de la fraternidad dentro de lo posible, allá donde estemos. Inicio del ideal del común medieval. Elual Leclerc, imagino que muchos de vosotros conocéis porque habéis leído el libro de la sabiduría de un pobre de Leclerc, un libro lleno de gracia, en su estudio de 1982, titulado Francisco de Asís, El encuentro del Evangelio con la Historia, es lo que me ha regalado Michael Perry en Navidad, el libro se llama El encuentro del Evangelio con la Historia, La Fraternidad como el Testamento. En este libro, elual Leclerc ilustra muy bien cómo Francisco de Asís ha acogido y hecho suyo el nacimiento del ideal de un mundo organizado, ya no en llave de manera piramidal, sino en un sentido igualitario. La era de la Común respira una aspiración igualitaria, sueña un nuevo orden social, que ponga fin al mundo feudal, fundado sobre una organización rigurosamente jerárquica de la sociedad. ya no más un mundo de señores y de vasallos, fundado sobre escalas de dependencia, hasta alcanzar a aquellos que están en el pie de la pirámide y que no gozan de ningún privilegio, sino de un mundo de personas que asumen la responsabilidad de lo común de una forma democrática. Este nuevo orden ha sido posible porque, querido y promovido de una nueva clase emergente, los mercaderes, y ha tenido lugar preferentemente en lugares urbanos. Es muy interesante la relación que Francisco tendrá durante toda su vida con su ciudad natal, con Asís, un pequeño lugar urbano de Italia. Cerro de un mundo en el que se respira una libertad nueva porque se han liberado de las estructuras feudales antiguas que vinculaban a las personas a un lugar y a un señor, sin que hubiera manera de salir de ahí. Se libera de las imposiciones monetarias, jurídicas y políticas. Las ciudades se convierten en orientamientos libres. Estas personas son profundamente deseosas de tomar en mano el destino propio, de hacerlo de manera libre y sobre la base de la igualdad. Los hombres que hasta ahora eran considerados como tutelados, formando parte de una humanidad inferior, se unen y se organizan teniendo en cuenta un bien común. Ya no se trata de relaciones de dependencia ni de subordinación, donde el hombre siempre es siervo de un otro, donde la masa popular, esencialmente rural, encontraba su subsistencia y seguridad en la subordinación a un señor, al cual cultivaba las tierras y al cual aseguraba a través del juramento la propia fidelidad. A las relaciones verticales de dependencia, los ayuntamientos quieren sustituir vínculos de asociación. Han sido los mercaderes los que han dado un mayor apoyo al movimiento común. Ahora, una cita de Eloy Leclercq. La asociación con los vínculos horizontales lidera de toda dominación exterior. Se trata de la aspiración fundamental, la gran esperanza humana que convence a las personas a alzarse, a rebelarse. Se trata de la audacia de la que hablaban ayer en referencia a Platón. A esta aspiración y a esta esperanza se les da un nombre y un cuerpo, el comune, el comune en italiano, el ayuntamiento. Como Francisco ha acogido esta aspiración, esta novedad que se va haciendo camino. Francisco Di Bernardone ha respirado este área de novedad y lo ha compartido. Con la llegada de los ayuntamientos y de los espíritus democráticos que lo caracterizan, la idea de la fraternidad está allá en el ambiente. Se trata también de algo verdadero, que la riqueza acumulada por algunos, gracias a su comercio, los pone por encima de los otros, en una situación de poder y de supremacía sobre los demás. Se trata de los mercaderes que tienen más pasta que los otros, han hecho más dinero. Ellos consiguen así que nazcan nuevas oligarquías. El que tiene más recursos, manda. De esta manera, el ideal de igualdad ha sido tradicional, porque los ayuntamientos serán mandados por el dinero y la gente pobre de las tiendas y de los lugares más bajos continuará viviendo en una dependencia de subordinación. Otra cita de Loa Leclerc. Otra cita de Loa Leclerc. Así, la revolución común, los ayuntamientos, nacida de una gran aspiración popular, no ha portado el cambio esperado. El dinero todo lo ha estropeado, como siempre pasa. Los ayuntamientos llevan consigo nuevas formas de desigualdad y de opresión. Se acaba la cita aquí. De otra manera, si echamos la mirada sobre la iglesia de aquel tiempo, tenemos que señalar como también ella estaba quedada todavía vinculada de una manera muy profunda al sistema feudal. En este contexto, que se nos invita a leer y a apreciar aquí la novedad introducida por San Francisco, hijo de su época, ha abrazado el ideal de un mundo de personas iguales, de hermanos, pero en el mismo tiempo se ha dado cuenta de que la sociedad del tiempo, tal y como andaba desarrollando eso, no era capaz de garantizar un mundo de personas que tuvieran los mismos derechos y los mismos deberes. El dinero, y en particular la acumulación de dinero, creaba desigualdades nuevas y hacía imposible la realización del proyecto nuevo de sociedad. Sin embargo, y aquí se trata de una gran novedad, sin embargo, Francisco no ha renunciado a este ideal. En su fraternidad no manda el criterio piramidal del poder, el poder de solamente uno sobre los todos. De hecho, la palabra superior, para decir, él quita la palabra superior, pone ministro, pone guardián, porque esa palabra no es buena. Francesco desprecia el criterio piramidal del poder de uno solo sobre los demás, sino que él opta por el criterio de la circularidad, del servicio circular, del servicio del hermano al hermano. Pietro Maranesi, un estudioso, un hermano nuestro capuchino que vive en Asís, escribe a propósito de esto. En la organización de su sociedad evangélica, Francisco pone a la base de las relaciones entre los hermanos, la circularidad de las relaciones. Lo dice en su libro titulado El sueño de Francisco, relectura histórico-temática de la regla de los hermanos menores en la búsqueda de su actualidad. Francisco no es que renuncie a otorgar a alguien la responsabilidad, sino que pone en relación ya sea al responsable que aquel que tiene la necesidad de servir al responsable. Por ejemplo, en la regla abulada, capítulo 10, ofrece un criterio preciso donde dice Los hermanos que son ministros, que siervo de los demás hermanos, ¿qué deben hacer? Visiten y adviertan a sus hermanos y los corrijan con humildad y con caridad. No ordenando a ellos nada que esté en contra de su alma y de nuestra regla. Su poder es limitado. Se trata de una cosa bien estructurada, bien orientada. Francisco dice Los hermanos que son súbditos, recuérdense que en favor de Dios han renunciado a la voluntad propia, por lo cual firmamente les ordeno que obedezcan a los ministros en todas aquellas cosas que han prometido al Señor. Y de observar también y no sean contrarias a su alma y a su regla. Es decir, obedecer, pero con un límite. Se trata de un sistema nuevo de concebir la relación entre quien es responsable y quien debe obedecer. Francisco ha abrazado el ideal fraterno de su tiempo y le ha otorgado un fundamento teológico porque piensa que los hermanos son un regalo que le ha sido dado por Dios mismo, dice Francisco. Y después que el Señor me dio hermanos, es un texto conocido por todos, nadie me mostró qué debía hacer, sino que fue el Altísimo el que me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio, texto del Testamento. Al mismo tiempo, consciente del poder tan fuerte del dinero, Francisco ha hecho la opción por una pobreza radical, quitando al dinero el poder de manejar la vida de su fraternidad. Por otra parte, es también importante ver cómo Francisco ha propuesto su ideal de fraternidad dentro de una iglesia que había quedado profundamente deudora del sistema feudal. Francisco ha osado, ha sido audar lo que escuchamos hace poco, ¿verdad? hacer lo nuevo, en un tiempo que parecía cerrado, bloqueado, donde no había novedades ni aperturas, Francisco lo ha hecho. La voluntad de salir de este sistema venía haciéndose camino en una base popular formada por los nuevos estados sociales. Pobres trabajadores y mercaderes se desarrollaron rápidamente, difundiéndose por todo el occidente cristiano, pensamos, por ejemplo, en los llamados humillados, valdenses, los cátaros y otros movimientos que había en la época. Se trataba de movimientos que buscaban una comunidad cristiana más conforme a los orígenes apostólicos y más cercanos a las nuevas aspiraciones sociales. En la nueva fraternidad que se reúne en torno a Francisco, todos aquellos que forman parte son hermanos de la misma manera. Las aspiraciones de una época se encuentran en la fraternidad, pero iluminadas por el Evangelio. En sus fraternidades no existen ni dominados ni dominadores. Francisco dice, y allí donde se encuentren los hermanos tengan familiaridad los unos con los otros. Es un texto conocido muy hermoso. y tendrán que ser menores sometidos los unos a los otros buscando el último lugar. Buscando cómo alabar y de hacer presente un Dios que siendo Señor de la Majestad se ha hecho nuestro hermano. Así Francisco exclamará, mirad hermanos, la humildad de Dios. Se trata de un aspecto que quizás no hemos considerado nunca así. Cómo la opción por la pobreza está en función de la vida fraterna, no es una cosa en sí misma. Hay un vínculo entre la sociedad, el dinero, donde el dinero ponía en duda ponía difícil el dinero el ideal grande de igualdad. Francisco no renuncia a este ideal, pero le otorga medios, fundamentos para poder llegar a algo. La pobretad centra en esta lógica. Vamos a mirar qué sucede después dentro del orden franciscano. La pobreza tendría que presentar la vida de la fraternidad dentro del poder, el dominio de los unos como los otros. Yo como ministro general, dando vueltas al mundo, me doy cuenta cómo todavía hoy, donde aquello que no se puede hacer sin dinero, el dinero es una tentación terrible. Hay alguno que dice dame el voto, ¿no? Fáme provincial. Dame, votame, hazme provincial y yo te lo haré pagar. Yo te recompensaré. El dinero es terrible, tiene una potencia diabólica. Si no se administra con extrema, ¿cómo decir? Con sentido de responsabilidad y transparencia, fácilmente da la vuelta a las relaciones, las pervierte, mina la base de las relaciones. De tal manera que existe en este sentido una conexión profunda entre la pobreza y la fraternidad. también con el pasar del tiempo y de los siglos, el franciscanismo se ha medido más sobre la pobreza que sobre la cualidad de la vida fraterna. En el nombre de una observancia rígida de la pobreza se llegaba tranquilamente a romper los vínculos fraternos, a anatematizarse, es decir, a negarse los unos a los otros. Se ha hecho de la pobreza un arma para condenar a unos y exaltarse a sí mismos. La pobreza vivida, como un privarse de las cosas, puede tener, llegar a alcanzar dimensiones heroicas. Si se mide sobre quién lo consigue, quién consigue vivir con menos cosas, entonces se arriesga de medirse y de compararse los unos a los otros destruyendo así el amor recíproco. Estoy convencido, sin embargo, de que la vida fraterna es más exigente que la pobreza. Porque admitiendo que se pueda llegar a decir que a orgullo de quitar cualquier cosa he podido renunciar a todo, pero por otra parte a nivel de vida fraterna no soy capaz de afirmar que he llegado a todas las posibilidades de ser hermano. La vida fraterna está hecha de atenciones, de tantos cuidados, de benevolencia y también de silencios necesarios, oportunos. A veces estoy llamado a tomar la iniciativa y en un otro momento es oportuno que me ponga a un lado y que permita que el otro dé un paso adelante. He reflexionado sobre esto en una de mis cartas escritas a los hermanos en una de las que citaba antes Jaime identidad y pertenencia. Ahí he reflexionado sobre esto. También dentro del franciscanismo a través de los siglos se ha hecho camino el ideal de una vida común de un tipo cada vez más monástico en el sentido menos noble del término. Es decir, individuos que viven bajo el mismo techo y donde cualquiera de ellos está llamado a observar reglas determinadas donde se ponen a la vez donde se hacen las mismas cosas los mismos gestos pero donde no es necesario a veces que nos encontremos. Cumplimos cosas pero no somos hermanos. Se trata del principio de la observancia que puede llevar a un comportamiento de autosuficiencia por haber cumplido todo aquello que está prescrito. Me doy cuenta de que quizás estoy caricaturizando un poco este conjunto pero es verdad que se trata de comportamientos mismos que se prestan ellos mismos a ser un poco ridiculizados. Leyendo últimamente una larga e impresionante entrevista a Frata de Matura un conocido 97 años tiene aquí el amigo un conocido estudioso de franciscanismo que llegado joven de la provincia de Colonia y poco antes de la guerra del Mundial se hizo hermano menor en Canadá. Él cuenta como los primeros años de vida conventual fueron marcados fuertemente de muchas prácticas exteriores y admite que esto ha sido para él un riesgo de permanecer angulado sobre un comportamiento fundamentalmente rígido. Sabemos que la religiosidad de las personas que son psíquicamente rígidas hace vivir esto como si fuera una virtud pero no lo es. Se trata de una entrevista muy hermosa con Tade Matura a este fraile. La entrevistó una señora una mujer muy sensible que le hace preguntas que le hacen llevar a la profundidad de su personalidad. Daniel Gatti se llama la señora en puncto a Yesu y por tanto soy amado por Dios. Entrevista con la Tade Matura en la edición de franciscanas Paris 2016. De hecho la vida común ha corrido el riesgo de ser entendida y vivida como si se tratara de una serie de actos oraciones comidas trabajo manual etcétera que los consagrados que pertenecen a la misma comunidad hacían a la vez pero sin embargo manteniendo al mismo tiempo una distancia más que perfecta entre ellos evitando confrontarse y si fuera necesario de tener una disputa sobre cuestiones vitales y reales de la vida común. No basta ciertamente afirmar que ahora hemos puesto al centro de la vida fraterna y que con esto todo se ha hecho nuevo. El desafío consiste en pasar cotidianamente de la llamada vida común a la comunión de vida. Parece un juego de palabras pero aquí hay algo verdadero. ¿Cuándo llegó la esvolta el punto de inflexión? Entré en el noviciado de los capuchinos en el ya antiguo 1964. Tenía 17 años poco después de haber nacido. Han pasado ya más de 50 años. Recuerdo cómo la formación del tiempo apuntaba principalmente sobre la observancia de tantas reglas y prácticas de penitencia como la disciplina, el filicio, cuando me propusieron a fichar a fichar de noviciado llevar el novicilicio y dice me voy de aquí. Me habían quitado los pantalones y digo me voy en calzoncillos pero me voy de aquí. Los maitines, las completas, tener que pedir permiso para cada cosa y tantas otras pequeñas observanzas. Sin embargo, en aquel ambiente se respiraba ya una exigencia fuerte de cambio. Muchas formas, también aquellas que he mencionado resultaban vacías, practicadas de un modo mecánico, favoreciendo comportamientos vinculados o a la regilidad o al formalismo. Estábamos en los años del concilio Vaticano II. La iglesia se preguntaba sobre sí misma en la Lumen Gentium, sobre su papel en el mundo contemporáneo, la Gaudium et Spes. Estaba volviendo a ver sus relaciones con otras confesiones cristianas, con el judaísmo, con otras religiones y también sus relaciones con los no creyentes. En verdad, estas cosas que venían ahora siendo consideradas de una manera nueva y respetuoso, se quería entrar en diálogo con los distintos. Diálogo es esta palabra que Pablo se ha citado tantas y tantas veces. En estos años, en 1968, los capuchinos, hablo de los capuchinos porque es la realidad que mejor conozco, los capuchinos tuvieron un capítulo general extraordinario en el cual pusieron como cosa que hacer, meter mano a sus legislaciones, a las constituciones. Habían permanecido invariables desde 1536, es decir, más de 400 años. No se cambió nada. La gran novedad y el cambio consistió en una manera nueva de ver las cosas de todo lo legislativo donde lo penitencial ha sido sustituido por una manera de ver las cosas centrada sobre todo en la fraternidad y en la minoridad. En la vida concreta de los hermanos, este tránsito fue dándose lugar de manera progresiva y me atrevo a afirmar que todavía no hemos llegado a ello. Porque es más fácil pasar a un individualismo exasperado que a una vida fraterna construida sobre la atención recíproca y vivida cada día. De todas maneras, a partir de aquel momento, en varios documentos del orden, ya sea en las revisiones en las constituciones o en las proposiciones elaboradas en los diferentes consifios plenarios y también en las cartas de los diferentes ministros generales, la vida fraterna ha continuado a ser el as, es decir, el eje en torno al cual se mueve y se construye nuestra identidad de hermanos menores capuchinos. Ha habido un tiempo en el cual se ha roto absolutamente con todo lo que se hizo antes, especialmente en el campo de las muchas prescripciones que regulaban la vida conventual y se ha hecho quizás la ingenua creencia que bastaba deshacerse de todo para pasar sin esfuerzo a una vida auténticamente fraterna. La vida fraterna continúa a ser un desafío notable porque se construye pacientemente día tras día. Creo de verdad, sin embargo, que hoy hemos alcanzado un equilibrio sano entre una manera espontánea y recíproca de relación y la exigencia y la exigencia de algunas reglas que orientan la vida común. La vida fraterna es impensable sin fidelidad a determinados actos comunes como la oración, las comidas, los recreos, la asunción de un estilo de vida sobrio, solidario con los pobres y abierto a las necesidades de los menores, de los más pobres. Camino, vamos caminando hacia un mundo fraterno. El desafío de la fraternidad, de la comunión de vivir al interno de una comunidad de consagrados, no se puede limitar a una exigencia de promover solamente adintra, es decir, dentro de los conventos hasta los hermanos. Esto no es la fraternidad. José María Arnaiz, durante un seminario internacional sobre el futuro de la vida consagrada, afirmaba de modo tajante que como iglesia estamos llamados a hacer comunión el método y el contenido mismo de la misión. El mundo tiene necesidad de comunión. Para nosotros, franciscanos, esto significa que la tarea de promover la fraternidad no puede quedarse solamente en nuestros lugares propios, sino que tenemos que llevarla afuera, promoviéndola allá donde sea posible. La vida de comunión debe inspirar y permear todas las relaciones al interno de la vida religiosa y debe conducir a caminar al encuentro de la humanidad en la conciencia de relacionarnos con la creación y sobre todo de buscar la cercanía con los hombres y con las mujeres que Dios ha amado tanto como para darles su hijo único, su unigénito por el cual dio la vida. Una vida plena. No se puede vivir según los principios fraternos sin empeñarse al mismo tiempo en la promoción de un mundo más fraterno. ¿Y qué significa contribuir a la creación y al reforzamiento de relaciones fraternos dentro de un mundo señalado por fenómenos fuertemente contradictorios? Sí, de un lado. La globalización parece hacer permeable todas las fronteras y habíamos escuchado ayer qué importante es la permeabilidad porque permite el cambio de pareceres y se dice que todo está interconectado y no de menor medida la humanidad se encuentra confrontada con el terrible problema de la incapacidad de resolver de manera positiva el pluralismo, la indiferencia, el otro. Durante ese mismo seminario que tuvo lugar en Roma en el 2010 en febrero que ha reunido a tantos teólogos de la vida consagrada Mary Maher una teóloga religiosa norteamericana dice Eva decía hablando de los conflictos que existen decía hoy esto tiene lugar ¿cómo se tienen lugar los conflictos hoy? dice hoy en primer lugar a partir de la violencia la hostilidad el deseo de excluir como religiosos tendríamos que ver el mundo como una comunidad interconectada donde todo y todos están en relación sin embargo no podemos negar el hecho de que el mundo de hoy está fragmentado por sus diversidades por los conflictos entre los diversos grupos étnicos y diversas nacionalidades las diversas culturas las religiones las filosofías de vida la incapacidad de afrontar la diferencia si no se hace de un modo hostil y violento está destruyendo las familias las culturas las sociedades y sin duda ninguna el mundo entero el planeta fin de la cita vivimos 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 en un mundo que ha dado pasos de gigante en lo que se trata de meter mano a la materia y a manipularla de hecho somos capaces de registrar una infinidad de datos sobre un chip de dimensiones infinitivamente minúsculas la nanotecnología y de intervenir sobre la estructura misma de las células para modificar el código genético no pasa un día sin que no venga puesto al mercado un nuevo producto tecnológico más avanzado que aquellos que estaban antes esto es un poco la cruz de muchos formatores especialmente donde hay muchas vocaciones la semana pasada estaba en India y donde se encontraba en el capítulo se hablaba si dar o no dar teléfono o móvil a los jóvenes estudiantes si no se lo dais ya lo tienen no os preocupéis se trata de saber si tienen uno simple uno a última moda a última moda el último grito cada mes hay uno nuevo luego ¿cómo hacer esto? un sostiro de vida este desarrollo exponencial de los instrumentos de comunicación es increíble nunca he visto la velocidad con que esto tiene lugar ahora podemos también decir que a pesar de todo esto no se puede afirmar que se haya que se haya abandonado del todo la capacidad de crear un mundo de paz de progresar hacia una manera distinta donde sea posible encontrar características distintas para un mundo más seguro estamos en un mundo marcado por divisiones profundas y que en momentos parece haber perdido la esperanza de poder llevar adelante algo serio el filósofo y sociólogo francés Regis Debré que fue a Cuba con Castro no sé dónde en su libro el momento fraterno del 2010 hace notar señala cómo los ideales de la revolución francesa esos mismos la fraternidad se da cuenta de que la libertad la igualdad y la fraternidad sobre todo la fraternidad está muy lejos de haber sido llevado a un cumplimiento bueno me gusta mucho como estas cosas se encuentran en ciertas citas en diferentes lugares me gusta que esto se piense promover la fraternidad dentro de lo concreto cuanto he dicho hasta ahora abre espacio casi planetarios y es claro que esto parece utópico decir que queremos cimentar y hacer fraterno de un golpe un mundo tan complejo y marcado por conflictos tan innumerables para el que ha hecho de la fraternidad el principio en torno al cual y sobre el cual quiere construir día tras día su vida esto no debe ser tomado como algo que te derrote que te haga rendirte son muchos y muy concretos los ambientes donde no solo es posible sino que también es altamente deseable cimentar la promoción de un mundo más fraterno un primer lugar un ámbito primero en el cual actuar para hacer creíble en todo este discurso sobre la fraternidad se trata sin duda de ese ámbito del ámbito interfranciscano ser fraternos con los más cercanos porque a veces es más fácil serlo con el más que lo que está más lejos cuando hemos ido juntos al Papa Francisco el 4 de octubre del 2013 en la tumba de San Francisco él nos dijo maravillado pero todavía existe un economismo franciscano y después dijo permaneced unidos de Asís ha nacido un movimiento de acercamiento entre las diversas familias franciscanas justo con la intención de hacer memoria de la publicación de la bula ITVOS se ha iniciado un camino de real reconciliación y de acercamiento recíproco entre las varias familias se habla simplemente de hermanos reunidos en capítulo y aquí ha nacido el mismo año el año pasado perdón la celebración de la reconciliación que tuvo lugar en la porcíncula en los primeros días del mes de febrero en el encuentro participaron los cuatro ministros generales y tantos hermanos de las diferentes ramas en Roma dos veces han tenido lugar encuentros anuales que han reunido un gran número de hermanos de las distintas familias junto a los cuatro ministros generales habrá más encuentros de este tipo dentro de una semana me alegro mucho en Foligno tendrá lugar el desil llamado capítulo generalísimo donde de nuevo los cuatro ministros generales nos reuniremos junto con un buen número de frailes de las distintas familias franciscanas de toda la umbría la región italiana estos encuentros en un primer momento pueden aparecer simplemente como acciones simbólicas como gestos de buen deseo y es claro que si no se apoyan en momentos de real colaboración arriesgan ser simplemente algo folclórico pero ya existe desde hace años un proyecto de colaboración para la preparación de nuevos misioneros en Bruselas donde van hermanos de todas las familias y que implica en su preparación en primer lugar los hermanos menores ayudados en su desarrollo de este curso ya sea por los conventuales como por los capuchinos el próximo proyecto que mencionaré que se mencionará mañana aquí es el de la única universidad franciscana en Roma existe la voluntad explícita de nosotros ministros generales de hacer del Antoneanum del Seraficum del Instituto Franciscano de Espiritualidad una única realidad el proyecto se trata en estudio ahora en desarrollo de estudio y están trabajando fuertemente hermanos de todas las familias implicadas este proyecto no solo representa un desafío de grande alcance en cuanto exige poner juntas para garantizar una única fraternidad valores muy diferentes sino que también por el hecho de que estamos llamados a hacer algo nuevo me consuela todo lo que he sentido esta mañana no haces el nuevo haces lo nuevo la comisión encargada de elaborar el proyecto dentro antes de la Pascua de 2018 está elaborando y estamos convencidos de que entraremos en una nueva fase dentro de su realización aquí y allá están naciendo también proyectos de fraternidad intero obedenciales eso es una fraternidad compuesta por estos hermanos en terra santa minores conventuales han hecho algo junto también para hacer cosas juntas nosotros también y un poquito después pero también nos uniremos a ellos no seamos hermanos doy algunos ejemplos de promoción de un mundo fraterno deseo para terminar me inflamar dos realidades muy concretas para ilustrar de que manera los hermanos franciscanos pueden y están promoviendo realidades muy fraternas se trata de la iniciativa de Amieta y la ciudad de Mindelo en Cabo Verde la iniciativa de Amieta es un movimiento promovido por el hermano Donald Mahoney un misionero capuchino irlandés en Sudáfrica que para favorecer relaciones de cercanía entre personas de colores religiones clanes tribus pertenencias políticas distintas Amieta nos recuerda que el encuentro tenido en el en el antiguo 1019 entre Francisco de Asís y el sultán de aquel tiempo mientras los cruzados se disponían de nuevo al asalto por la fuerza del adversario musulmán Francisco ofreció el gesto increíble de relacionarse con el enemigo pidiéndole encontrarse con el sultán no fue capaz de hacerlo convertir al cristianismo pero se conquistó a nivel de los estudiosos para que Francisco fuera considerado como un hombre de paz la iniciativa de la que os hablo se hace en un encuentro lejano entre personas diversas a partir de sus pertenencias respecto recíproco relaciones de buena vicinanza y la capacidad de afrontar las situaciones de conflicto de una manera no violenta evidentemente hacen falta personas pueden ser hermanos hermanas laicos que en un barrio propongan a las personas que lo desean de encontrarse para conocerse recíprocalmente hablar de las dificultades y prepararse para afrontar el todo de una manera pacífica no me meto más en la descripción teórica del proyecto me limito a racontaros algo que sucedió hace años creo que fue en el 2010 en el gran slam barrio pobre de Kibera en Airol y ahora había 17.000 personas en este slam de calles estrechísimas donde huele fatal un olor de mierda una cosa impresionante en Abasco aquello allí encontré un grupo de personas hombres mujeres ancianos jóvenes musulmanes católicos animistas protestantes que se habían unido a la propuesta y que la habían aprofundizado me puse a escuchar a hombres y a mujeres de varios orígenes de confesiones y de religiones me contaban como después de las elecciones del 2007 cuando tuvo lugar la violencia entre los diferentes grupos étnicos ellos hicieron de todo para parar para detener la violencia invitando a resolver diversamente los conflictos estábamos juntados sobre banquetas apoyadas a casas estaban cayéndose y de una montaña estrechas la gente pobre era sin embargo gente orgullosa gente que había conseguido una toma de conciencia y un comportamiento fuerte gente que había resistido al instinto de resolver el todo aniquilando al otro permanecí verdaderamente impresionado hoy el movimiento se desarrolla principalmente en Sudáfrica en Kenia y en Nigeria a los inicios del mes de febrero de este año he visitado por primera vez a mis hermanos capuchinos de las islas de Cabo Verde en la ciudad de Mindelo he tenido la grata sorpresa de encontrarme con Frasilvino un hermano un sacerdote venido del Piamonte como técnico para trabajar en el buen funcionamiento de las estaciones de radio instaladas por los hermanos en la bella ciudad de Mindelo cerquita del mar un puesto muy hermoso aunque todavía si yo soy de montaña pero el mar este me gusta también en la bella ciudad de Mindelo lugar en el que se encontraba la fraternidad y todavía se encuentra ahí la fraternidad reinaba la guerra entre las bandas juveniles de los diferentes barrios más de una vez hubo muertos salir del propio territorio para salir donde el otro se trataba de algo muy peligroso la policía local creó un cuerpo especial especializado en reprimir las actividades violentas y muchas veces criminales de las bandas juveniles pero con poco éxito sin embargo entonces allí se puso Fray Silvino y poco a poco empezó a trabajar creando espacios de encuentro de juego y favoreciendo los talentos musicales de muchos jóvenes esto es muy interesante conoció un tocador de batería alemán de gran valor que fue a vivir en esa ciudad y que hizo que le llegaran muchos violines porque se dio cuenta de que estos muchachos solamente desde el punto de vista musical están muy dotados para ello si les das un instrumento y les das la oportunidad ellos son capaces de tocar muy bien favoreciendo estos talentos musicales de muchos jóvenes se organizaron torneos de fútbol y de otras actividades de tal manera que la violencia podía transformarse en competiciones deportivas después se trataba de favorecer el acceso a los estudios a muchos de los jóvenes que antes no tenían esto que no tenían medios pero tenían inteligencia se ha tratado en fin de movilizar un grupo numeroso de benefactores en Italia y fuera cuando estaba con Fray Silvino encontré una pareja que venía de Hamburgo a Alemania hablaban alemán hablaban alemán con ellos también 5.000 euros me dicen para el proyecto y fui a encontrarles ¿cuál fue el resultado? ninguno ya tiene paura de ir al terreno del otro la policía ha quedado sin trabajo y cuando surge un conflicto los jóvenes y la policía se dirigen a Fray Silvino ni juez ni puñetas el Fray y ya termino me suenan los mocos y termino es fundamental que nosotros franciscanos nos empeñemos en promover donde sea la fraternidad y la paz debemos estar agradecidos a movimientos como la comunidad de San Egidio por el precioso trabajo que está realizando en este ámbito de hecho sobre todo por aquello de la clericalización de nuestras órdenes constatamos que de hecho estamos más empeñados en el campo de la pastoral ordinaria y sacramental que no en el ámbito de la promoción de la paz y de la fraternidad también cuando somos párrocos lo hacemos todos solos pero no dialogamos para que tenga lugar un real cambio hace falta tomar conciencia sobre esto somos todos llamados a tomar conciencia del carisma que San Francisco nos trae de nosotros nos ha transmitido y por el cual ha luchado hasta el final es verdad nos encontramos apenas al inicio del descubrimiento de la centralidad de la fraternidad y de la paz en el sueño de Francesco y permanece todavía mucho trabajo por hacer para que esta toma de conciencia se transforme en una verdadera y propia conversión e inspire nuestras decisiones nuestras elecciones nuestras actividades a privilegiar el ejemplo de Fray Silvino habla claramente sobre esto no hay necesidad de ser sacerdotes para promover la fraternidad pero existe el peligro de que una vez que uno se haga sacerdote se concentre sobre otra cosa no sobre la fraternidad pienso en el gran desafío que tenemos cuanto más vamos al sur al sur del planeta donde el clericalismo es donde el clericalismo está triunfando convencernos de que trabajar para la fraternidad para la paz pienso en ámbitos muy precisos como en barrios como trabajando con personas en dificultad en lugares donde podamos integrar a los que vienen de fuera donde el mundo está fragmentado y no forma parte de lo nuestro esto forma parte de lo nuestro este es nuestro ministerio central de nuestra vida integrar espero que este encuentro ponga la atención sobre lo que está sucediendo hoy los aspectos dramáticos y también de esperanza y sea todo esto para nosotros un incentivo para hacer nuevo verdaderamente esto gracias por la escucha gracias